Bienvenidos una vez más a Dueling, soy Gaunti, vengo a traeros hoy, un capítulo especial porque vamos a hacer una cosa distinta Lo primero que voy a hacer va a ser la academia, la escuela de duelo, os voy a explicar las misióncitas, aunque supongo que a estas horas todos ya habréis visto vídeos o tutoriales, aparte son muy sencillos de cómo hacerlos Los próximos intentaré hacerlos más temprano porque creo que salen a una hora que puedo grabar Y aparte lo que quiero enseñar es... voy a grabar peleas de duelos cuando vaya jugando que me parezcan interesantes por estrategia o por temática Y lo que haré será grabarlos, repetirlos y ir parando las imágenes poco a poco y explicando por qué hago las cosas Porque creo que así se va a ver bastante mejor a veces porque hago ciertas cosas, explicar mejor las cadenas Explicar estrategias o simplemente puedo parar la imagen y decir, vale, qué jugada haríais vosotros de inicio Pensadla y yo entonces iré haciendo el resto de cosas Entonces los vídeos serán a lo mejor un poco más cortos o un poco más largos En un principio, como lo quiero probar para ver si os gusta, solo lo voy a hacer con un duelo Pero si mola la idea, como ahora estos días voy a estar muy muy fuerte al arranque Pues podemos poner 3 o 4 duelos y ir viendo poquito a poquito Lo primero entonces, antes de nada y que no se me olvide porque si no Bison me mata Bison es un chico, un subscriber de mi canal, bueno y de bastantes canales Que he creado una web que tenéis en la descripción de abajo llamada yugidele.webnode.es Que básicamente intenta ser como la gamea española Donde reunirá no solo noticias sino también decks, intenta hacer torneos Y juntará también un poquito la comunidad de todos los youtubers españoles que estamos Entonces si queréis visitarla, si queréis dar ese apoyo, recordad Abajo en la descripción pondré el link para que podáis ir a ella y echarle un vistazo Aún está en fase novatilla Pero bueno, le podéis dar el apoyo, le podéis animar Y que vaya mejorando el trabajo poquito a poquito Porque toda la gente, toda la comunidad con esas cosas crecerá y mejorará bastante Y después de esta hora del spam, pues vamos a ir primero a la escuela de duelos Como digo, esta escuela es muy sencilla, lo he hecho además súper dormido Y por ahora tenemos dos desafíos de preguntas Y simplemente es como el otro, este nos explica cómo usar la atmósfera Y básicamente es un como sencillito, yo creo que esto lo están haciendo Porque mucha gente aún no batilla, me acuerdo a mí se está dando cuenta Y aparte pues ha decidido regalarnos gemas con esta tontería Y para que la gente también entienda un poquito Porque supongo que serán las dudas que más tenga la gente Cómo se usan las cosas o combos Para que se levante un poco el intelecto Combos que se puedan hacer Por ejemplo, vale, ganan este turno, está muy sencillo Porque simplemente es, bajamos el insecto Usamos nuestra carta mágica Que lo que hace es sacrificar un monstruo tipo insecto en el campo Y invocamos dos fichas de ejército de hormigas Entonces como veis, con una sola carta podemos sacar tres cartas Para hacer la invocación de la atmósfera Y acabar ganando la partida Son estrategias que, ya digo, están en el juego Hay muchísimas Como sabéis siempre digo que al final la gente acaba usando Pues las que, la gente que es normal, más no batilla Acaba usando solo las que suele ver en páginas, en youtubers y demás Pero esto me gusta porque es una idea de dar nuevas ideas Ya no solo a la gente que llevamos tiempo jugando Sino también a gente nueva Que empiece a iniciarse y quiera hacer sus propios decks Y pues así puede decir Oye, pues mira, se me ha ocurrido que a lo mejor puedo hacer un deck de insectos Que aún no ha hecho nadie Pero con esta carta que nadie usa Que siempre lo repito muchas veces Que las cartas hay que usarlas Y pues hace otras cosas Bueno, aquí como veis he bajado la atmósfera Sacrificando dos monstruos del campo Y desterrando el otro, el cementerio Vale, este que está aquí Pero realmente hemos desterrado Bueno, la ficha nos estierra Bueno, la semilla es el cementerio Desterramos esta Una vez bajada la atmósfera Usamos la habilidad Gana 4000 Y ya podemos ganar fácilmente en este turno Ya digo Esta idea de M me gusta bastante Como lo ha hecho Konami Ya veremos las recompensas hasta que punto son Aunque a mi me mola el título de perro ese Me mola bastante Pero bueno, vamos a ver que es lo que regalan al final Vamos con el segundo desafío Que también es bastante sencillo Espero que luego más adelante Vaya siendo más dificilillos Como el de la aldea de las La aldea de las amazonas Que yo hice la primera Pero vi muchísima gente Que se quedó atrapado en ese Y la verdad es que me mola Porque es un rollito ahí de O sea, es un rollito ahí de De quedarse atrapado Que la gente tiene que pensar Entonces, bueno Este también es bastante sencillo Aquí simplemente es de leer Tenemos dos monstruos que podemos bajar Él tiene 2900 Pero este monstruo que es el duende del bosque Tiene una habilidad que mandando una carta de equipo Equipada a este monstruo Inflige 500 daños Entonces tenemos el colgante negro Que ya de por sí solo Si es destruido hace 500 puntos al adversario Entonces, va a ser como muy sencillo Bajamos al duende del bosque Lo equipamos con los colgantes Ya digo que esto yo creo que lo habéis pasado todos Lo estoy haciendo un poco Porque me lo pidieron en el telegram esta mañana Pero estaba en el trabajo y no podía Entonces, no los equipamos los dos Como veis No nos llegaría el ataque Porque serían en total 1900 Pero usando la habilidad Que además la podemos usar Todas las veces que nos da la gana Pues Bueno, todas las veces que nos da la gana Se implica cuando tengamos cosas equipadas Le quitamos ya 500 Más 500 del colgante Que serían 1000 Y otros 1000 que vamos a cerrar Lo dejarán 900 Y con estos 900 Pues destruiremos ya lo que es a A nuestro rival Lo enviaremos al carrer Vale, le tiramos de aquí Y fuera Pues ya está Ahora simplemente es atacar Y con esto conseguiríamos Una carta que nos dieron O sea, una carta que nos daban Y 30 gemas O sea, que es bastante Bastante sencilla de conseguir Y listo Aquí le damos aquí Correcto Esto lo conseguiríamos Y ya digo Es muy sencillo Pero espero que pongan retos Muy difíciles Y aparte Mirar esto Jugarlo Porque puede que os dé ideas Para decks Que es lo que yo quiero que hagáis Sin crear decks Ideas para decks Que lo habéis pensado Y que van a estar bastante guays O sea, por ejemplo Para isetos Ahora estoy practicando Con uno de Mako Que aún no lo voy a decir Aquí en exclusiva Uno de Mako Bastante guay Pero ya veremos Como me sale Porque falla bastante Tengo otro dragón azul Lejíba a subir Me ha salido tan mal Tan terriblemente mal Que he dicho no No lo subiré Y he decidido hacer esto Entonces, bueno Vamos a pasar con el duelo Que iba a hacer Que ha sido un duelo Que he jugado hace un rato Era Mundo Tune Contra Puiper Que he bajado oro Haciendo el tonto Con mis decks Y vamos a ir aquí A repeticiones de duelos Y vamos a ir a este El Tegarner Contra Pegasus Que es con el Mundo Tune Como digo Yo estoy jugando con los Géminis Y este deck Esta partida Bastante interesante Porque Hay varias situaciones Donde realmente Cualquier fallo mío Me hubiese hecho Perder la partida Y creo que mejor No se puede hacer Bueno, empezamos primero Y fijaros a la mierda de mano Fijaros a la mierda de mano Que me sale al principio Vale, un sobreparo Sin luchar Como enseñé Le enseña Mundo Tune Y a ver En cuanto pueda dar la pausa Lo paro Vale Ahí está Pausa Va a empezar el duelo Está parado Bien Esta es la mano que me sale Tremenda mierda De mano que me sale Y brutal Aún así Aquí podéis pensar Que es lo que deberíais De bajar al principio Te digo La mano no es de todo mala Porque bueno Tenemos una carta Que nos puede ayudar A destruir el Mundo Tune Y tenemos otra de control Tenemos un muro de espejo Pero En definitiva Es una sobrana mierda de mano Porque no tengo ningún monstruo Él además Gracias a mi habilidad Ha robado una carta de más Y va a robar otra O sea va a empezar ya Con dos cartas más De lo normal Entonces yo aquí Lo que hago básicamente Ya que ha pasado el tiempo Y seguro que ya habéis dado cuenta De lo que bajo Con lo que he dejado Básicamente lo que hago Bajo controlador Y bajo tornada Bien Controlador Los monstruos Tune No suelen poder atacar En el primer turno Que son invocados Entonces la idea Es darme tiempo Más adelante O sea En turno El 2 sería el suyo En turno 4 Y poder pegarle algo Pero siempre Intentando Si puedo recibir un poco de ello No tengo problema El Mundo Tune Tiene un combo Que lo vais a ver Que me lo intento hacer Que se usa tanto Con la Maga Tune Como con el monstruo Que me baja Que básicamente es atacar Dos veces en un turno Y hacer 4000 de daño O más Entonces Bien Bajo esta para controlar Y esta la bajo Para destruir Si baja ese monstruo Un poco arriba Pues el Mundo Tune Pero Ahora como podéis ver Él hace su jugada Y aquí viene algo Muy importante Bien Él baja aquí Reflector Mágico Aquí lo importante Que tenéis que saber Es el orden De la cadena De las cadenas Entonces Lo que hago Es que antes De que esta habilidad Se active Aunque ya he señalado Antes de que se active Yo lo que hago Es activar mi tornado Como vais a ver ahora Vale Justamente ahora ¿Por qué? Porque mi tornado Va a tener Ventaja Sobre la carta mágica Que es su reflector mágico Vale Vamos a darle un momento a play Para que salga Aquí lo que era bien Entonces ahora La hora de resolución Va a ser mi tornado Y luego su carta O lo que es lo mismo Con un solo tornado Me cargo dos cartas mágicas Y le dejaría con la imposibilidad De bajarme el mundo tomb A no ser que tuviese Otro mundo tomb Si esperáis un poco más O esperáis al siguiente Ya tendría Un puntito Y sería indestructible Ese mundo tomb Con lo cual Si tenéis tornado En el momento que lo activa Tirárselo encima Para que no haga su efecto Nosotros sí que hagamos Primero el nuestro Y destruimos dos por uno Vale Ahí nos cargamos el mundo tomb Y nos cargamos el otro Aún así El tío esta tiene la mano buena Baja el mundo tomb Fijaros que tiene una mano brutalísima Vale Bajo una carta boca abajo Yo llegué a mi turno Y que robo Fijaros Más mierda Tiene un muestro boca abajo Yo sé que está esperando Para el combo Aquí más o menos Me lo estoy esperando Baja la siguiente carta Digo bueno Ahora me saldrá Lo bueno Y que vuelvo a robar Pues robo El puto limo De mierda Aquí está Que aún así El limo que sigo diciendo Es muy buena carta Nadie se la espera Y lo que voy a hacer ahora es Yo sé lo que va a hacer Yo sé cuál es su idea Que es hacerme el combo Entonces No bajo nada En este turno Como podéis ver Paso turno No hago nada El limo me lo estoy guardando Por si acaso Él baja Y ahora sé que Él va a hacer el combo Entonces hace el sacrificio Aquí nos baja El que sería El booster blader Tomb Que fijaros que es muy bueno Son 2600 Sé que la siguiente carta Que va a tener aquí O sea antes de jugarla Ya sé Que va a ser El repetición Que la voy a usar ahora Bueno Espérate Todavía no Que no puedo atacar En este turno Puedo atacar en el siguiente Aquí sí que bajo Aquí sí que bajo El limo Para que en el siguiente turno Yo podria estamparlo Contra su cabeza Entonces necesito Que ya esté un turno Entonces aquí sí que lo bajo Además me bajo Mejorador Géminis De cara al futuro Y él Como no Usa repetición Lo bueno que tiene Es que esta carta La acaba de bajar La acaba de bajar O todavía no Vamos a ver Ahí sí que lo usa este No vale Usa mi gato Vale Me roba tornado salvaje Con lo cual a mí me da igual Porque solo muro de espejo Me lo podría destruir con esto Baja esta carta Yo sé que ahora Le he jodido el combo Totalmente Porque no puede negarme Con esta carta recién bajada No puedo usarla Entonces no me puede negar nada Y esta carta no vale Para romperme esta otra carta Entonces aquí le rompemos el combo Yo me quedo más tranquilo Digo vale Pues hemos ganado un turno Sigo teniendo una mano horrible Y sé que aquí tiene un turno Y aquí no sabemos que tiene Entonces ahora lo que hago Es aprovechar Para levantar al limo Le activo su habilidad Recordar Que lo que hace el limo Es que una vez que lo invocamos Dos veces El adversario recibe Todo el año de batalla Aquí lo que no hay que hacer Vale El error aquí sería Usar polimerización Nos dejaría un muestro 2200 En cambio el limo Al estar tumbado No va No va a hacer daño O sea no se va a morir Entonces el limo aquí Podría hacer 1600 de daño Seguiría en pie Esta es la idea Y en el turno siguiente Podríamos estamparnos Y ganar la partida Pero como vais a ver Aparte no bajo la mariposa No quiero tenerla todavía Me la estoy guardando Vale Guardar a veces cartas Aún así Él tiene aquí Controlador de enemigos Que me jode bastante la vida Porque me lo tumba Recordar que yo también En esto Ahora mismo no tengo ninguna defensa Él baja aquí la sirena Y aquí viene Porque no bajé La mariposa todavía Yo quiero que el ataque No me importa perder 2600 Y ahora sí que voy a aprovechar Para en esta jugada Vale A ver que robamos cartas Te lo contraron Lo bajo Y ahora aquí lo que voy a aprovechar Es lo siguiente Tiramos a la mariposa Sé que esta carta aquí arriba No sé cuál es Digamos que podría ser un curivo Pero no lo sé Entonces básicamente La idea es Estamparnos aquí Contra el El booster blader Vale Estamos preparando ya Nosotros ganar la partida Estamparnos contra el booster blader Y La mariposa Voy a atacarla Pero no vamos a activar El mejorador Geminis Hasta el final ¿Por qué? Porque si lo activamos antes Él puede usar el tornado Que me ha robado Y destruírmelo En cambio La fase de daño No puede activarme esta carta Entonces Podremos destruir a este monstruo Y Nuestro contador de enemigos En el siguiente turno Nos permitirá que está en ataque Porque como he dicho Aunque él baje Otro monstruo Otro monstruo De los No puede atacar En el mismo turno Que lo baja Con lo cual Necesita dos turnos Entonces esto es lo que nos va a dar la partida ¿Vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta Ahí como veis Yo ataco Se come 1900 Ahora ataco aquí Él no puede hacer nada Entonces usamos El mejorador Geminis Lo estampamos Muy bien matando Entonces yo aquí ya tengo Digo vale La partida está controlada Depende de lo que robe Pero ya está controlada O sea Un curivo no mejoría la vida O lo otro Él va a atacar ¿Vale? Aquí puede ver la victoria Estamos en la viva No me puede negar el controlador No tiene nada Lo tumbamos Y ahora simplemente Ya para acabar la partida Una partida que ya digo Es muy mala mano La hemos conseguido Aquí el error Volvería a ser Hacer esto Lo que hago es Usar doble invocación De la mariposa Traerme a limo Recordad que con la mariposa Cuando lo traéis Aparte voy a usar el generador ¿Vale? El mejorador Se le activa ya directamente La habilidad Con lo cual no hay que hacer Una doble invocación Podemos atacar definitivamente Y acabamos ganando una partida Donde El rival ha tenido Muchas mejores manos Que nosotros Pero Con calma Con usar bien Los órdenes De esto Y no teniendo miedo A comernos algo de daño Hemos conseguido Dar la vuelta Y acabar ganando Entonces Espero que os gusten Así las partidas Un poco más comentadas Te digo La próxima vez Si os mola este rollo Pues iré trayendo más Aparte de traer los de Os puedo traer Bastante partidas Y simplemente Pues nada El próximo vídeo Puede que sea una caja O no Me han estado diciendo Que va a salir Yo creo que no Pero dicen que va a salir Que va a salir A lo mejor En un rato Tenéis El Paco Penin Y simplemente Pues ya sabéis Si os gustan los vídeos Pues podéis comentar abajo Y decirme que os parece Sobre todo es muy importante Que me digáis Si os gusta esta forma Así de comentar las cosas Podéis uniros Al grupo de Telegram Somos 272 personas Que se dice pronto Somos un montonazo Y por ejemplo Para ahora Como está la juela De duelistas A lo mejor Viene bien Para el rollito De Ahí viene un momento Que estaba en Telegram Para el rollito De que si no tenéis Gente o no Esperad Porque vuestro youtuber Favorito No está subiendo Todavía a la juela Pues ahí seguramente Habrá gente diciendo Se hace así Se hace así Y lo conseguire Bastante rápido Podéis seguirme por Twitter Si queréis saber mis tonterías Y lo último Y más importante Si os gustan los vídeos Dadle a like Y suscribiros Para que yo siga subiendo Estos vídeos Y me siga animando Y por último Que no se me olvide Darle a la campanita Que si no daisuke me mata Darle a la campanita Para que sepáis Cuando subo los vídeos Así que nos vemos El próximo día Adiós y muchas gracias